Bueno, todo listo para arrancar el partido aquí. Pita al árbitro que comienza a rodar el fútbol sal aquí en el microestadio de América del Sur para el local Kimmerle versus Atlanta. Tocando la pelota y la tiene Canessa. Tira el pelotazo largo, va a buscarla ahora Walker. Se le fue la pelota, brazo y le saque el arco para Kimberly. La pide Canessa. En el área está Forestier. Por el otro lado está Walker. Canessa que tira el pelotazo, le pide a Maiga. ¡Remarca el arco! Lo perdió, lo tuvo Kimberly. El remate de Marco. Cuando quedó tirado el ruso Mayna. Partido que sigue cero a cero. Espera González por el otro lado Farach. Y Acosta toca la pelota. Le queda el remate de Murillo, el arquero. Estupendo. Sacando rápido Murillo. Estupendo el número 16 de Atlanta. Atento ante el remate del de Kimberly. Se salva el bohemio. Estamos cero a cero. 13 minutos y 17 segundos. La pide González. Toca la pelota para González. Presiona ahora arriba Pablo Vira. Hacia atrás para que la tenga el arquero Farach. Lucas que toca la pelota. La aguanta ahora. Acosta, Acosta. Acosta. Estupendo el arquero. Estupendo Murillo. Sacando la pelota. Se salva de vuelta Atlanta. A la presión irá Forestier. Farach. Toca justo Farach. El ruso Mayna. Juega de primera para Favela. Intercepta Walker. Le queda de vuelta Favela para Croco. Croco que va a buscar la pelota para el ruso Mayna. Estupendo el arquero. Estupendo. Murillo sacando la pelota. Se salva Atlanta. Muy bien por el arquero. Walker. Va por línea Walker. Está solito Forestier. Buen ganado. La pelota bien le iba. Está solito el ruso Mayna. Toca por el ruso Mayna. A ver qué hace el ruso. El ruso que va a ir a la pelota. Cerquita. Cerquita el remoto del ruso Mayna. Se salva Atlanta. Se rotan los jugadores. Le queda la pelota a Darío Canessa. Presiona de Marco. Ya la tiene el arquero Murillo. Saca por el lateral para que la gane Walker. La presión de González. Le queda ahora Pablo Vira. Está solito Álvaris. Pablo Vira. El segundo palo. Rebota. Gol. 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 De Atlanta. El remate de Pablo Vira. Se había desviado la pelota. Por eso descolocó a Farach. Gana Atlanta. Cae Kimberly. 1 a 0. Lo hizo Pablo Vira el autor del gol. Felicioti. Le queda la pelota a Forestier. La pierde con González. Le queda ahora al jugador Acosta. Acosta que buscará para González. ¡González! ¡Morello el arquero! Sacando justo la pelota. Estupenda la atajada del número 16 de Atlanta. Sacará el lateral. Croco le queda a Farach. La última será para Kimberly. El remate de Farach. El remate de Cabella. Lo perdió lo tuvo. Lo tuvo González. Se salva Atlanta. Pero no pueden ser concretos a la hora de definir. Por eso que las cosas siguen 1 a 0. Welker. Lo pasa a Maina. A ver qué hace con esta Atlanta. Tocará la pelota para que venga a cargar. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta. Llegando otra vez Pablo Vera. Definiendo y venciendo a Lucas Farach. Gana Atlanta. Cae Kimberly. 2 a 0. Lo hizo otra vez Pablo Vera. El autor del gol. La tiene ahora. Vietri. Sale ahora Atlanta. Presiona arriba a Kimberly. Le queda a Fabelo. Le queda la pelota. Ahora el remate. A ver qué hace con esta. ¡El remate! Lo perdió. Lo tuvo. Lateral para Kimberly. Ahora arquero jugador con el ruso Maina. A falta de 8 minutos y 6 segundos para el final. González. Hoy la pelota Kimberly. Leiva. La tiene ahora Fabelo. El ruso Maina. Tocando la pelota para que la tenga el jugador de marco. El ruso Maina. La tiene ahí. Leiva toca la pelota. A ver qué hace con esta Kimberly. Mueve rápidamente. Fabelo la toca bien para de marco. De vuelta para Fabelo. ¡El arco! El arquero murió el remate. Mayna. ¡Gol! 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 ¡De Kimberly! ¡Llegó en el rebote el ruso Maina! ¡No pudo hacer nada Murillo! ¡Caga ahora Kimberly! ¡Gana Atlanta! ¡Peregoso a uno lo hizo! ¡El ruso Maina el autor del gol! Amada Maina toca la pelota para la pelota para de marco. Maina de marco. Toca la pelota bien para que la agarre ahora Leiva. Juega la pelota. ¡El remate! Le pega la pelota de marco. Le queda la pelota con esa al arco. ¡Oh! ¡Desviado lo tuvo! ¡Lo tuvo Kimberly! ¡Se salva Atlanta! Lateral para Kimberly. Juega rápido para Fabilo. Se muere el partido. Un minuto final. Minuto final aquí en América del Sur. De marco. El ruso Maina. Juega la pelota para que la tenga ahora Leiva. ¡El remate de González! ¡Estupendo el arquero Murillo! ¡Sacará Maina! Juega la pelota para que la tenga ahora Fabilo. 15 segundos. Sacando rápido para Leiva. Leiva que va a agarrar nomás. ¡Está solito! A ver qué posará con esta Leiva. La deja larga la pelota. Sacando Caniza lateral para Kimberly. 9 segundos finales. Se muere el partido. Sacando la pelota para González. González que va a tener que rematar. Toca la pelota. La saca ahora Pablo Vira. 5-4 segundos finales. Se muere el partido. La última será para Kimberly. Estamos 2-1. Fabilo. Fabilo. Rebota la pelota en Caniza. Dos segundos finales del remate. Va a tener que ser el arco. Ahí le cuesta bien para Fabilo. Tocando la pelota para González. ¡Al arco! ¡Tengo el árbitro! ¡Marca el final del partido! ¡Ha ganado Atlanta! A los 0 segundos. 0 minutos. 0 milésimos. Lo da por terminado el árbitro. Atlanta 2. Kimberly 1. Lindo partido. Se jugó aquí en América del Sud. Que fue triunfo. De parte de... El equipo dirigido por Matías Baranzano. ¿Vos quién fue la figura del partido? Polito. Y yo me quedo... Justamente puede ser el arquero. Pero yo me quedo con el autor de los dos goles. Con Pablo Vira. Porque bueno... Él es el que hizo los goles. Fue el creador de las dos jugadas. Y... La verdad que merece ser figura del partido. Yo también me voy a quedar con... Pablo Vira. La verdad que... Hizo los dos goles. También hizo su trabajo bien... Como cierre. O como ala, mejor dicho. Así que bueno... Nada. Vamos al saludo final de Atlanta. Muchas gracias a la gente que estuvo aquí. 20 me gustas. Más de 145 personas en el directo en su momento. Aquí ha ganado Atlanta. 2 a 0. Sobre Kimberly. Con dos goles de... Pablo Vira. El gol de Kimberly lo hizo el ruso Mayna. Como arquero jugador. La verdad que sí. Fue un equipo muy importante. Porque teníamos jugadores menos. Muy pocos jugadores. Jugamos 6, 7 jugadores. Más los chicos. La reserva que hicieron muy bien. Nada. La clave fue... Fue la unión de grupo. El equipo. Elaburamos muy bien en defensa. Y... Nada. La que tuvimos que meter, la metimos. Esa fue la clave. Bueno. Dos goles. Habituales en vos hacer goles. Digo porque... El partido estaba en la situación donde sacaban diferencia. Hasta que llegó tu remate. Algún desvío. Para que la cosa se ponga un a cero. Y cuando el partido pedió un gol de Kimberly. Nuevamente picaste la segunda cola para poner la cosa 2 a 0. Sí, sí. El primero fue un remate que quise meter adentro. Se desvió el gol. Y nada. El segundo fue tuve a Juan. Que le han metido dos jugadores. Y el niño que me dijo que la tenía que hacer nada más. Bueno. Por último. Estaban 2 a 1. Con el descuento del ruso Mayna. ¿Cuál fue la clave para poder aguantar esos últimos minutos? Y llevarse una victoria clave aquí de América del Sur? Ah. El corazón. La entrega del equipo. Este siempre. Muchos lo tiran muy para abajo. Este equipo tiene que pasar una entrega. Y nada. Hoy se vio demostrado que con 7 jugadores le dimos pelea a cualquiera. Por último. ¿Para qué está este equipo entonces? Para seguir compitiendo. Y para meternos en precios. Que es lo que queremos. Vamos a luchar por eso. Vamos. Te felicito por el partido. Por esos dos goles. Hoy sirvieron para que el Tanta gane 2 a 1. Así que bueno. Éxitos en lo que será la jornada número 3. Entonces. Gracias. Dejad el mandándolo a mi familia. A mi mujer. Y a mi nena. Y a mi vieja. Que me acompañe siempre. A mi mujer. A mi mujer. A mi mujer. Gracias.